Hola, yo soy David Simmons y soy el director de este centro norte aquí en Murcia. Somos una empresa familiar con más de 45 años de experiencia y un centro muy solicitado aquí en la región de Murcia. El centro se llama Fluency básicamente porque nuestro principal objetivo siempre es mejorar la fluidez de nuestros alumnos en todo momento. Somos un centro de enseñanza de inglés y destacamos de los demás porque basamos nuestra metodología en la comunicación y así los alumnos aprenden en real time. Y eso sí, sin tener que estudiar en casa y nunca dejamos nadie atrás. Los tres productos estrella que ofrecemos son los títulos oficiales de Cambridge, Oxford y TOEIC. Cada uno de ellos tiene su importancia para poder demostrar el nivel de inglés adquirido en el centro y también para aseguraros vuestro futuro en el mundo profesional. También tenemos nuestros campamentos de inglés de inmersión lingüística. Dos aquí en España para las edades entre 7 hasta 14 años y uno en Inglaterra. Todos con el fin de mejorar el nivel oral de nuestros estudiantes en un entorno tranquilo y un ambiente súper divertido. Remember, os animamos a acercaros a uno de nuestros centros y así podemos evaluar tu nivel de inglés y ofrecerte el mejor curso adaptado para tus necesidades.